Bienvenidos una vez más a los tips chulitos y hoy estoy súper emocionada porque este tip les va a encantar niñas y también a ustedes hombres, no crean que esta sección solamente es para las niñas, ustedes les pueden pasar los datos a su mamá, a su hermana y hasta a su novia. Y bueno, hoy sí, yo sé que todas tenemos el típico vestido negro en el closet o si no deberían porque es mega básico tener un vestido negro y el tip de hoy es súper sencillo, vamos a aprender a hacer el vestido negro a ocuparlo para una noche de fiesta o si no para un fin de semana, así que vean estas dos combinaciones y lo único que necesitamos son diferentes accesorios. Veamos el primero y es como podemos ocupar un vestido negro un fin de semana. Yo tengo este vestido negro que me encanta y por ejemplo voy a hacerlo de manera que lo pueda ocupar un fin de semana ocupando unos sneakers completamente blancos y una camiseta que sea así, denim o de jeans, como vos le querrás decir, míralo como lo voy a combinar. La segunda opción me encanta porque vamos a convertir este vestido negro que ustedes están viendo que es el mismísimo con el que me puse para salir un fin de semana, pues hoy lo vamos a hacer de manera que podamos llevarlo a una fiesta, lo único que voy a hacer es cambiar un poquito mi maquillaje, voy a agregar un labial más oscurito y por supuesto voy a poner unos zapatos de tacón de charol, miren como me quedó. Se fijaron como con un simple labial cambiamos de look casual así de fin de semana a uno super chic para ir a una fiesta, imagínense, solamente cambiamos el par de zapatos, el labial y al casual le agregamos una como chaquetita o camiseta de denim. Está super chivo, espero que les haya gustado un montón, si quieren ir a una fiesta ya saben como pueden hacer con ese vestido negro que quizás ni sacaban de su closet o si de repente quieren andar bien bonita su fin de semana ya saben como hacer también con ese mismo vestido. El mío es uno de mis favoritos, me encanta combinarlo siempre, así que esa es la recomendación de hoy, ese es el tip chulito y espero que les haya gustado un montón. Yo soy Pamela Zelaya, los espero a la próxima. Yo soy Pamela Zelaya, los espero a la próxima.